bienvenidos a hoy la leche oye hoy estamos aquí desde osas un bici estamos aquí ayer no yo para preparar una receta rica rica para estas navidades ya sabéis nosotros desde aquí queremos cuidar un poco la salud de todos comer bien comer variado pero comer sano importante hay que cuidarse y lo primero es importante queremos mandar ya que hacemos este primer vídeo en navidad para empezar que queremos echar un buen mensaje para todos ya escuché el otro día este al rey o ese que andaba oye que no se acuerda de la gente que lo pasa mal cabo en la hostia hoy andamos todos con poco dinero es sufriendo un poco pues importante si tienes amigos o gente que ande por ahí he hecho una mano hostias que seguro que sobra algo que es importante siempre arrimar el hombro pero otras otra cosa importante que toca en familia es andamos un poco preocupados con todo esto lo de parís todo esto que se está montando la inmigración oye ya nosotros tenemos aquí al yerno es el país cari cabela hostia menudo de disgusto me lleve cuando la hija me dijo que salía con el cariño pero cabela hostia buen chaval da un abrazo importante es todo amigos oye suegro este desde que ha llegado hostias currar con el primero apoyar a la familia como siempre y el tío oye mi papá sabía ya empieza a maneja luz que era algo del castellano y estamos que andamos hablando perdonad cebolla cebolla amigo cabelo ya la cebolla no triste yo soy una amigo soy una que está un día el ánimo este es el que nos ayuda mucho y algún día también vamos a ver si lo traemos porque tiene recetas ricas 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 que ha traído de su tierra porque importante siempre muy importante es coger cosas de la tierra y luego si podemos darle hoy un toquecito con cosas que dicen esto exóticas o tal hoy son buenas si son saludables y ayuda a la receta hoy estamos perfectos